¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me cago! ¡Puta! ¡Buenos días mi gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Dale Play del canal de acción, terror y videojuegos de todo tipo y de todas cosas. Y hoy estamos aquí en Layers of Fear. Un videojuego de terror, como dije anteriormente en la presentación del canal. Este canal va a estar lleno de acción, terror y aventura. Pues hoy toca un poquito de terror. Y no quiero empezar el video sin antes mandarle un saludo a un suscriptor que me pidió que lo saludara en el video anterior que fue de Rainbow Six Siege. Y pues hoy, pues nada, saludo para ti, Daxter Daxter. Y pues nada, que si quieres salir en otro de mis videos, a aquellos que quieran que los salude, pues solamente me lo tienen que pedir en los comentarios. Y yo los saludaré en el próximo video. Sin más preámbulo y más nada que decir, pues empecemos a jugar. ¡Ay! 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 Amigo, vale. Pues abrimos los dos, eh. Esto... Este era el libro, algunos lo llaman el nuevo Carvaggio. Otros lo comparan con un Van Eyck y un duro crítico que pidió que su nombre quedara en el anonimato. Fue más allá y lo invocó como el espíritu del gran Leonardo. Otro rayo, eh. Se mire por donde se mire, la exposición tuvo un enorme éxito. Mantiene un estilo único por su combinación de influencias del renacimiento y una técnica más progresiva. El artista acudió personalmente a su evento acompañado de su preciosa esposa, que lucía un exquisito vestido negro. Nos confesó que el matrimonio está esperando descendencia. ¿Vale? Nos gustaría pedirle que por favor deje de molestar a nuestra especialista en control de plagas y de enviarles cartas inapropiadas. Debo informarle que mi madre es una mujer respetable y no se toma muy bien este tipo de acusaciones. Todos nuestros empleados que han visitado su casa han informado de que no hay señal alguna de roedores de ningún tipo, por lo cual hemos decidido que no haremos nada más que spray profiláctico. Esta carta constituye nuestro último aviso. La siguiente será de nuestro abogado. Un cordial saludo, Carl Denton. Pasificadores de plaga, molestas, co. Punto. Vale. No sé qué hay que hacer aquí. Collar. ¿Me lo puedo poner? A ver. No, no me lo puedo poner. Vale, entramos por aquí. A ver, a ver, a ver. Esto es de leer o es de leer. Me imagina que te quedarías despierto toda la noche, así que te he hecho un pequeño regalo, ya sabes. Apuesto a que incluso, Rembrandt, se tomaba algún respiro de su brillantez y roncaba como el resto en otras palabras. Que te vayas a dormir, tontorrón. Vale. Qué manera de querer a las personas, eh. Pero, a ver. Aquí no hay más nada. Ábrete. A ver, esto es un simulador de lectura, eh. Pintura. Rosa. Fuerte. Ócreo oscuro. Cierna. Pinceles. 25. Inventador. 50 paquetes. Manzanas. 10 kilogramos. Alcohol. 30. Vale. Tío. Va a darse, pues. Vale. Aquí no hay más nada. La cámara está un poco... Eh... Esa voz, o sea, esa mujer cantando, ¿es del audio? O sea, ¿de la música? O es de... De algún fantasma o algo de eso. Vale. Esto aquí está súper oscuro, eh. Aquí mejor... Ni reviso, eh. El tipo como que tiene una pata de palo, eh. Pues... Vaya que camina... Como la mierda, eh. O sea... Vale. Bajo y subo. Compañía prótesis Aquiles. Una prótesis por debajo de la... Amigo, ven. Como la puede haber cagado con la longitud. Por eso es que el tío camina con pata de palo, eh. Digo. Si es él. A ver, abrote aquí. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Igual... Lo dejo todo porque... Cierrate, eh. Me molesta. Eh... Vaya cara de mierda que me llevas. Vaya cara de mierda. Enciéndalo. A ver, a ver como me veo aquí. Amigo. Que está... Está empañadito el espejo, eh. A ver que... Siéndete. Amigo. Vale. Esto ya se te va de las manos, eh. Bueno que tú pienses que hay ratones, pero... Pero vale. 300 ratones, eh. Amigo. Hmm. Igual la apago aquí para que piensen que no hay nadie en casa. A ver. Espérate. No he tocado el taller justo como me pidió. No me puedo imaginar el desastre que habrá dentro. Además. Si tanto le importa esta habitación debería prestar atención. Deja la llave. La he dejado en su despacho. Que pase un buen día. Gracias. O sea que... Por ende. Está cerrado. Y contigo aquí. Al... Al sótano, loco. No. Mucho... Mucha oscuridad en el sótano, eh. Hay cosas malas en el sótano. Cierra. A ver por aquí. Ah, ya con la pata de palo que me llevas, tío. Loco, yo tengo esta pintura en mi casa y créeme que... Si la tuviera... Por ahí no pasaba, eh. Da un mal rollo que te cagas. Eh... He estado trabajando... Toda la noche. Donnie. Wake... Eh... Despiértame. ¿Quién es? He estado trabajando toda la noche. No me... Ah! Don't. Me cago en todo, tío. Que... Que... Esto parece una Y. Es Don't wake up. Don't wake me up. Vale. No te despierto. No te despierto, eh. Cabrón. Dios, ese sonido me... Vale. Coño, ahora que me voy a poner a bailar tú me quitas la música, eh Galactic Grand... No estoy para dar traducción El catastrófico fuego de los nuevos grandes almacenes de Aona Ocena luchando por su vida La esperada apertura de los grandes almacenes Galactic se convirtió en un infierno Cuando el cabaleado del edificio empezó a arder Aunque la mayoría de los visitantes lograron escapar a tiempo Por la salida de emergencia, numerosos desafortunados se quedaron encerrados en el edificio sin posibilidad de escapar del incendio Aún se desconoce el número exacto de víctimas Se especula que al menos hay una docena de personas con heridas graves El dueño de Galactic, Ronald Sheffield Ah no, Sheff... Sheffield Ha guardado silencio respecto a la tragedia de hoy Vale Vamos aquí, a ver, me llevo... Es que me hace falta Eh, lo siento, no pude dormir La pierna he estado actuando... ¿Cómo? ¿Actuando raro, no? Ah, me volví a molestar Ah, me cago, ya no sé ni inglés ya Aproveché para trabajar un poco Eh, vale Y con los rayos esto aquí, pues me están tocando pues lo que se llama Vale Yo veo sangre en el piso y voy a... Ah, esa es la habitación que voy Cago en la mierda ¿Qué fue eso, loco? ¿Ha sido esto, no? Vale Ver, ver lo que te digo A ver ¿Quién? ¿Quién en sus sanos juicios? ¿Quién en sus sanos juicios? ¿Tiene un cuadro de estos feos de mierda en su despacho? A ver, es que yo... Yo no lo tendría, eh Nada más les digo Yo... Y si lo tuviera, pues tuviera... Encendido 24-7, eh Todo Esto se me parece a la caperucita roja, eh Cap... Ah, es que puedo Amigo Vaya cara de mierda que me lleva El niño lobo este ¿Qué es esto? Ah, luz Ah, luz A ver Libros por aquí Más libros por aquí A ver, voy a dejar todo esto abierto para saber que... ¿Es este? An outstanding investigation by professor Altair R. Malmax Ah, mira Vale Todo esto se queda aquí, eh Que ya tengo la llave Dejo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No, 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 no No, no, no No, no, no No Donde hay pelotas que caen solas A mí no me llaman, eh Vale B Rusşa Abro la puerta, eh Bueno, esta puerto se ha cerrado con ganas de... Para aquí que hay... Vaya pintor que rompe todos los pinceles. Y vaya pintor que tiene todas sus mierdas cerradas. A ver aquí, pintura, más pintura, o botellas de vino. Pinceles con... Estoy hasta las narices de comunicarme por nota. Vivimos en la misma casa, por el amor de Dios. Ven a hablarme cuando hayas acabado, antes de irte a dormir. Ok. Esto me toca, la entrepierna, tener que abrir y cerrar así. A ver aquí... ¡Oh, oh, oh! Menuda pipa de la paz, eh. Vale, aquí no hay nada. ¿Qué es esto? Veáis que hay aquí pinceles y pintura. Vale. Bueno, vamos a pintar, eh. Que para esto... ¿Qué mierda es esto? A ver, eh... Yo como que me quiero ir de aquí, eh. Yo como que me quiero ir de aquí, eh. ¿Cómo? Get it right this time. Hazlo bien esta vez. Ah, de una vez. Venga, vamos a ver. Eh... 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 Esto no era así, eh. Esto no era así, eh. Esto no era así, eh. Vale. ¿Abrete? Eh... No puedo abrir la cortina. Ya. Déme... Dios... Me cago en su puta madre. Joder, machi. No pude ni leer. Ni leer pude. Ya, esto no me está gustando, eh. Eh... Hola. Eh... Hay una casa, una puerta esta que me lleve a un bar, eh? Me podrían llevar un bar por favor, necesito una copa Una mujer en el piano, ¿será? Going in circle Vale, vale, por favor, no me maltrateis, eh? Yo no hice nada, yo solo quiero irme a mi casa, eh? ¿Cómo? No, 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 yo me voy de ahí, vale, vale Me alejo el mismo cuadro 20.000 veces Esto aquí Joder Y esto que cosa es, loco? A ver, eh? ¿Cómo? Aquí no hay nada, 8, 5, 4 Ocho Ocho O-me Ocho 5 4 ¿Qué hay aquí, eh? ¿Qué hay aquí que me está...? The pass holes back Mira más cerca ¡Vále! Yo no lo haría, eh? Váále. ÁÁ, mío, vale Ciérrate Ciérrate Señor Nunca olvides Nunca olvidar que No No Un balance que se mueve solo No es para mí Por favor Ábreme Dios mío Balance que se mueve Se mueve solo, no Por favor ¿Hola? ¿Hola? Estoy en el puto balance ¡Joder macho! Las puertas que se cierran así me... ¿Cómo? ¿Cómo? Me ca- No tengo como encender aquí eh? Como me caí, loco? That's me. Even my lungs. Ehh... polvo de rato. En mis pulmones. Grotesca, sabandija, sucia, siempre hay más. Ehh... loco? A ver... ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no. Me cago en... Joder, loco. No. Joder. Están bajando la madriguera de las rabias. Loco, que mala espina. Sereño. ¡Ah! Cosa, me ha puesto la piel de gallina en un segundo. A ver, bajamos la palanca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es más, no me acerco más nunca a ver una mierda esa, eh? Vaya, con eso lo odio todo. Es más, me quiero ir de aquí. Por favor. Yo me quiero ir de aquí, eh? Mentiras de profundas pintadas. Ah, mentiras profundamente pintadas. Ahora, un poco a la izquierda. Sí. Justo así. Mantén esa pose. Quiero obtener todas esas curvas hermosas de acuerdo. Justo así. Justo así. Justo así. Eh... ¿Qué es esto? Ah, no hay nada. Qué mala pinta me da esta dando este juego, eh? Pero qué mala pinta, macho. Vale. Eh... Vaya. La rata suicida, eh? ¿Cómo? ¿Otra más? Pero... Van al fuego. Pero... ¿Qué está pasando? O sea, a ver... Es como que quieren... Bart... Rios... Depende de... Esto es que... Esto no lo sé leer, eh? A ver ratones, ya voy a ir al fuego, eh? Vamos... Vamos... C Gaming, ¿cómo? Eh... Ya me quiero ir, por favor. No hay para encender luces aquí. A ver, ya sé que están encendidas, pero quiero más luces. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, mujer llorando, no! ¡No, no! ¡No joda! No me jodas. No me jodas. ¿Dónde está? Ah, él se ve detrás de esta puerta. Hola. Es hora de hablar, ¿no crees? Quiero decir... Te he visto en mi casa tantas veces. Y todavía no pude encontrar el coraje de enfrentarte directamente. No hasta ahora. Menos mal que está cerrada, ¿eh? Menos mal que está cerrada. A ver... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Cerrada, o sea que sería por acá. Esto no me gusta. Me presiento que me voy a asustar en dos segundos, ¿eh? Vale, oscuridad... Buenísima, ¿eh? Buenísima. Oscuridad de puta madre, ¿eh? ¿Aquí qué me puede pasar mal, ¿eh? Ah, estoy en la oscuridad. No me va a pasar nada. Ciérrate, coño. Ciérrate. El primer paso es duro, ¿no? Ah, es más difícil. Aparte... Sí, es igual, le da lo mismo. Eh... Estoy en la cocina. ¿Aquí no había estado yo al principio del juego? Pisamos. Cebolla. Digo, ¿esto es cebolla o eso? Ah, ni sé ya lo que es. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Para, para, por favor, para. No, 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 no. PS. Y... Para, 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 para. Por favor, por... ¡Yo no hice nada! No, 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 no. No... No, 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 no. Para, 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 para. Para, 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 por favor, para. 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 Para, por favor, ya. Yo me quiero ir de aquí. No me gusta. Bah! Y como entro yo para ir si no veo ni una... ...puta mosca, eh? Eh, 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 no veo nada, no veo nada. No veo nada, eh? Es que... Es que no veo, loco, ¿qué es esto? No! First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. I had to find a knife. Joder, esto es bien de verdad, loco. Y se mueven a donde estoy yo, eh? Oh! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, mira, ¿cómo? Otro trozo de piel, primero busco un nenzo, pero no cualquiera, tenía que encontrar el cuchillo, uno de esos de cierre estaba, ah, joder, cierre ahí, ya como que me está dando un poquito ya de lo que se llama, eh, tocarme la entrepierna, ¿saben? Así que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, darle al botón me gusta que está por acá abajo, si quieren ver más de esta serie de Layers of Fear, pues ya saben, no se olviden de suscribirse y esperar al próximo video, que por lo general estoy subiendo dos videos a la semana, tres cuando más, y pues nada, no se olviden pasarse por mis anteriores videos de Rainbow Six Siege y de Minecraft Skyblock, que déjenme decirle una cosa, de los tres videos, o sea, de las tres series que tengo activo ahora en estos momentos, que sería el Rainbow Six Siege y el Minecraft, creo que la que más me está gustando y ya desde el principio viene siendo esta, eh, tiene, tiene esa cosita picante ahí que me está como que llamando la atención y me está picando un poquito el sustillo, así que como les dije, no se olviden de suscribirse, darle al botón me gusta que está por acá abajo, dejarse un comentario, activar la, ah ya, activar la campanita para que YouTube se notifique cuando vuelva a subir otro video, compartir el video si les gustó y si no les gustó, pues también compártanlo, eh, que a lo mejor a ustedes no les gusta, pero algún ha llegado a ustedes sí, a ver si pronto llegamos a aunque sea a los 30 suscriptores, y pues nada, nos vemos en el próximo video, o próximo capítulo, chao chao.